Para muchos esta noticia ha caído de sorpresa y para otros les ha causado tristeza, a otros hasta molestia. Porque mire, a 30 años de haber iniciado atención al público el Heraldo de León en este municipio de Silao, a través de su oficina, los actuales dueños decidieron desde el día de ayer jueves 28 de febrero cerrar las puertas de la corresponsalía que por estos años atendió a miles de ciudadanos que buscaban ser escuchados por las autoridades gubernamentales, dirigentes de agrupaciones y asociaciones, partidos políticos, grupos religiosos, clubes deportivos, entre otros. Durante la última semana de actividad en el exterior de esta oficina que operaba ya en la calle Domenzán se colocó un letrero en el cual se daba este anuncio a los clientes que dejaría de estar prestando atención a partir del último día del mes de febrero del año en curso. Fueron muchas las historias, decirle a usted, compartir con usted que fueron muchas las historias de el Heraldo de León sección Silao, elaboradas por mujeres y hombres que a pesar de las carencias y poco apoyo de los directivos de esta empresa, siempre estaban listas para ser formadoras de opinión entre los asiduos lectores de este medio de comunicación, que por cierto se convirtió este periódico en líder en el municipio de Silao a ser el más aceptado por su veracidad. Recordar, por supuesto, a quienes fueron los protagonistas de estas historias, a Noemí Hernández y también a Adriana Palacios como dos grandes mujeres pioneras y responsables de la buena administración que se dio en esta oficina de El Heraldo de León en Silao. Reporteros como Leodegario Hernández, Arturo Aguilera, Toño Cano, su servidor, Leslie Aguilera, Paul Velázquez, Mario Carrillo, Cuco Pedrosa, Gina Castro, Carla Silva, Cayetano Ramírez. Bueno, pues son algunos de los nombres que pudimos rescatar de los que convirtieron a este periódico en líder aquí en el municipio de Silao. Bueno, también la lista de fotógrafos es amplia. Mario Padierna, Juan Manuel, Andrea Alba, Mario Salazar, Porfirio Rafa y Pascual Maceira fueron también parte de estas historias. Es así que con esta parte, hasta el día de ayer, 28 de febrero, pues concluyen estos prácticamente 30 años de buenas y malas. casos como el de Carla Silva y Adriana Palacios, víctima de la rudeza gubernamental, cuando el expresidente Benjamín Solís Arzola trató de callar la libertad de expresión, mandando golpear a estas dos reporteras, a estas dos mujeres, y que al final los directivos de El Heraldo de León las abandonaron, las abandonaron a su suerte. decirles, pues, que son muchas historias, son muchos recuerdos. Finalmente se cierran las puertas de la corresponsalía del Heraldo de León, sección Silao, aquí en el municipio. Y desde este espacio le decimos adiós a un medio de comunicación que hizo historia en Silao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.